Un saludo muy especial para todos ustedes desde la Bellija del Sol, desde Barranca Bermeja, el abrazo cálido de Colombia, al menos para mí, el municipio más hermoso del país. Quiero hacer una claridad pequeña en cuanto, o una gran claridad, y es que yo no sé si soy el único que apoya a Gustavo Petro, que no es ni vago ni guerrillero, ¿sí? En el tiempo en que la violencia fue fuerte en Barranca Bermeja, en el que la guerrilla estaba haciendo hasta para vender en nuestro municipio, las FARC le quitaron la vida a mi papá, y el ELN también le quitó la vida a mi hermano. Entonces, no creo que alguien piense que yo pueda ser guerrillero cuando estos grupos prácticamente acabaron con una parte fundamental de mi familia. Quedé solo con mi mamá, ahí quedamos solitos, sin embargo, siempre pensé en salir adelante. Vago, pues, no sé si se le puede decir vago a una persona que salió a trabajar desde los seis años, a cuidar motos, a cargar canastos, a vender buñuelos, a lavar puestos en la plaza de mercado, a vender papas rellenas, a vender empanadas, a ganarme la vida honestamente. Bueno, hoy soy periodista de oficio y profesional en administración de empresas. Me gradué con la gloriosa Universidad Automa de Manizales, claustro educativo que me dio un gran privilegio de formarme y hacerme profesional. Entonces, estos dos elementos creo que, al menos en mí, como le digo, yo no sé el resto, yo hablo por mí. No sé si soy el único colombiano que no es ni guerrillero ni vago que apoya a Gustavo Petro. Que tengan un excelente día. Y además de eso, pues, también trabajo en otros escenarios. Tengo mi propia empresa de producción audiovisual junto con un gran amigo que es casi como mi hermano, Martín Devias. Trabajo también con unos proyectos productivos ahí en el campo, en donde queremos, en el sector rural, donde queremos que llegue a la presidencia una persona como Gustavo Petro, que sienta y que entienda la dinámica del campo y que los recursos del campo no se queden en las familias ricas como se quedaron en el gobierno de Uribe. Es solo eso, sin necesidad de pelear, sin necesidad de estar tratando mal a nadie. Creemos que Petro es la mejor opción en este momento para el país, para todos los escenarios. Ahora sí, que tengan un excelente día. Seguimos apoyando a la Colombia humana. Seguimos creyendo que esa Colombia de la vida, esa Colombia de la paz es posible. Aquí en Barranca Bermeja, pues, fuimos un ejemplo para el país. 25 mil votos logró la Colombia humana, mientras el candidato del señor más cuestionado del país sacó solo 10 mil votos. Esperamos que en las presidenciales podamos doblar o triplicar la cifra por Gustavo Petro y vencer ese miedo, ese terrorismo psicológico que le están vendiendo a la gente, le están imprimiendo a la gente y creer que un mejor país definitivamente se puede lograr. Un país sin corrupción, un país sin falsos positivos, un país sin que se nos caigan los puentes, un país sin que se mueran los indígenas en la Guajira por hambre y por sed, un país, un país como dice Humberto de la Calle, un país donde quepamos todos. Solamente queremos eso, que se manejen las cosas de forma honesta y que de una vez por todas se les cierre el chorro a la corrupción y a estos señores que también están vendiendo odio en nuestro país y que con eso jamás vamos a construir nada. Ahora sí, excelente día para todos y que el universo jamás pare de darles cosas buenas.